Música Muchas gracias por seguir en la sintonía de Hacias Vigente, hoy se encuentra en nuestros estudios una vez más Rolando Ruiz, cantautor y compositor guatemalteco y viene a presentar los cantos del alma Rolando que gusto una vez más tenerlo aquí en nuestros estudios El gusto es mío Gerardo, es una bendición poder estar nuevamente en este lugar, en este bonito programa, así es mi gente Gracias por invitarnos y estoy listo para cualquier pregunta que estén Originario de ese hermoso país, de la eterna primavera como se le dice en Centroamérica Rolando Así es, soy originario de Guatemala, mucha honra, muy contento, agradecido con mi Dios por haberme permitido nacer en ese país tan hermoso Un saludo para toda la gente de Guatemala que nos escuche en cualquier parte del mundo ¿En qué lugar nació Rolando Ruiz? No sé, nací en el departamento del Progreso Guastatoya, pero actualmente vivimos en el departamento del Petén, allá en Guatemala ¿Y es bonito el Petén también? Claro que sí, allá están las ruinas de Tical, el lago de Petén Itzá, muchos lugares turísticos en Guatemala Invitamos a cualquier persona que nos visite, es un lugar hermoso para turismo Bueno, ¿cuántas lenguas habla Rolando Ruiz? Solo español Bueno, como dicen que en Guatemala se hablan más de 40, dije yo, probablemente me sorprenda, ¿verdad? Pero bueno, hoy nos viene a presentar Cantos del Alma, quiero contarles que Rolando Ruiz es compositor de música cristiana Pero también le canta a sus pueblos, a su naturaleza, a la vida, podremos decirle así de esa forma, Rolando Sí, Gerardo, primeramente yo soy cantante y compositor de música cristiana Pero también hemos hecho esta producción paralela a la música cristiana, la cual contiene canciones populares, podemos llamarles así ¿Cuál le canto? A mis países, a mis pueblos Y digo así porque yo nací en Guatemala y estoy acá en los Estados Unidos Y le canto a Guatemala y le canto a los Estados Unidos Que es la canción que estamos promocionando en este momento, bonito Estados Unidos, ¿verdad? Y a mis pueblos de allá le canto a mi lindo Morazán, que es el pueblo donde yo nací Y también le canto a mi querido San Luis, que es el pueblo donde vivimos allá en Guatemala ¿Y cómo se inspira a Rolando Ruiz para cantarle a los Estados Unidos? ¿En qué se inspira? Este país es muy hermoso, nos ha dado la oportunidad de poder trabajar, de ganar dólares Por lo cual hemos venido, todos los que hemos venido de nuestros países a trabajar acá Y gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de trabajar y hacer nuestros sueños realidad ¿Cómo dice un pedacito de la letra, qué bonito, Estados Unidos? ¿Cómo empezaríamos esa canción? Empieza con el verso de que lo que yo quise, lo que yo anhelaba tener allá en mi país No lo pude lograr, sino que cuando vine de emigrantia a trabajar en mi país En vivo y en directo, por lo que yo quise en la vida, nunca lo pude lograr Había en mi tierra querida y me tocó emigrar a los Estados Unidos y me vine a trabajar Ya pasaron muchos años y no he podido volver He comprado muchas cosas que yo anhelaba tener Gracias al largo trabajo que aquí venimos a hacer Bonito Estados Unidos Siempre te doy agradecer Gracias por darme trabajo para dólares ganar Gracias a Dios que mis sueños a ti los vine a lograr Un fuerte aplauso para Rolando Ruiz Felicidades Vamos a escuchar durante todo Les quiero anunciar desde ya a cada uno de ustedes Que a partir del primero de enero del año 2019 De 6 a 10 de la noche Cuatro horas de muchos, de mucho contenido En nuestro canal digital Hacien Mi Gente TV En Facebook y en Youtube Y también en www.hacienmigente.com Rolando, algún número de teléfono Si la gente quisiera pues invitarlo a una campaña cristiana O también para otros eventos Claro que sí, mi número acá local en los Estados Unidos es el 240-554-7150 Nos pueden invitar a cualquier iglesia Y también estamos disponibles para cualquier evento social Ahora sí, lo que es bailes Eso sí, definitivamente no, ¿verdad? No le entramos ahí porque primeramente somos cristianos Así es Pero en lo que es eventos familiares Sí podemos cantar estas canciones Una serenata Claro Podría ser Bueno, hay que llamar al teléfono y consultar, ¿verdad? Bueno, un mensaje de Navidad Para despedirnos de esta entrevista Que esta fiesta que se aproximan Se celebran Por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Que tengamos siempre eso en cuenta Porque yo mismo lo hice Yo estuve en fiesta Muchas Navidades Y me olvidaba del cumpleañero que era Jesucristo Entonces, estas Navidades Divertámonos sanamente Pero siempre teniendo en cuenta Que estamos celebrando el nacimiento de Cristo Así nos despedimos con esta entrevista de Rolando Ruiz Gracias por acompañarnos aquí En los estudios de Así es mi gente Y esperemos que el próximo año Sigamos dándole mucha información a nuestra comunidad Rolando, gracias por estar aquí con nosotros Gracias a ustedes Gerardo por invitarnos Es un privilegio haber estado acá en este programa Un saludo para toda la gente que nos ve en cualquier parte del mundo Paso contigo Isela con más información De Así es mi gente